Vamos a continuar en sintonía de TN23 y tenemos información respecto al precio del barril del petróleo, el cual se encuentra en constante monitoreo ya que puede reflejar algunos cambios. Pero es Daniel Collín quien nos amplía la información. Adelante, Daniel. Gracias por el cambio, estimado televidente. Y es que autoridades del Banco de Guatemala contemplan que el precio del petróleo se mantendrá en un valor promedio de 100 dólares para fin de año. Sin embargo, se establece que hay monitoreo ante posibles recesiones de la economía mundial, sumado al incierto fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, que continuarán afectando los rubros de alimentos y materias prima. Esta situación augura que el precio del petróleo seguirá por encima de precios antes de la pandemia. Todo en el año el precio del petróleo ha crecido 32 por ciento y es una variable, digamos, importante que debemos de darle seguimiento. En el caso de Guatemala, por el tema del precio del petróleo, los derivados del petróleo y su incidencia en el valor de los combustibles, su posible incidencia en el transporte y en el transporte hacia otros productos que son movidos de un lugar a otro, que podrían incorporar en los costos el tema del aumento del petróleo. De hecho, la inflación en Guatemala ha venido acelerándose tanto a partir de hace tres meses, ya incorporando la inflación importada. Estimamos que la inflación importada está alrededor del 80, el 80 por ciento de inflación en Guatemala es importada, viene del exterior. Ya vemos que empezó el 24 de febrero, ya llevamos cuatro meses, cinco meses casi de conflicto. Algunos expertos estiman que se va a extender el resto del año y aún más para el próximo año. Entonces, lo que sí tenemos que incorporar en nuestras previsiones empresariales es que, dada esa situación, según The Economist, que se va a hacer permanente, entre comillas, por lo menos para este y el próximo año, debemos internalizar en nuestras proyecciones empresariales esos mayores precios de materias primas, mayores precios del petróleo, que es una situación que bien manejada, digamos, la podemos ir manejando hacia el próximo año. Es de resaltar que el precio del petróleo se ha cotizado entre 99 a 104 dólares el barril en los últimos días. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Coyín. Muchas gracias, Daniel. Y teníamos ahí los detalles respecto al precio del barril del petróleo, que es importante que los conozcamos, derivado de que surge un impacto en nuestro país, principalmente en los combustibles, lo cual también genera un impacto en la economía, derivado de los productos de la canasta básica que se ven impactados, y también en el precio del pasaje. Ya conocíamos que hasta el momento el barril del petróleo se encuentra a 104 dólares.